Guerreros de la montaña, coged vuestras armas. Pues primero la parada, vamos a poner los carampones. Ya empieza la nieve aquí, ¿no? 100 metros y ya hay nieve. Pues nada, hoy hace un maravilloso día, por fin. Hemos conseguido que haga un buen día soleado para hacer una poderosa montaña. Una montaña con mucho nombre. La verdad es que está el paisaje espectacular. Está espléndida. Hemos pasado un frío de la noche increíble porque no había sitio en el refugio y hemos dormido fuera. Menos 9 grados había. Menos 9 grados con un frío infernal. Pero hemos sobrevivido a ello. Y ahora ya estamos entrando en calor. Menos 9 grados en un saco de cero. Nos dirigimos ahora mismo al collado de Linza. Que ahí luego hay un desvío que es para ir al Petrechema, que mucha gente va al Petrechema, que es más fácil. Nosotros nos dirigimos a la mesa de los tres reyes. Vamos con Doble Tioret porque la última rampa debe ser bastante empinada. Así que lo iremos viendo. Ya está empezando a pegar el sol. Nos vamos a quitar alguna capa ahora mismo. Nos vamos a echar un poco de crema en la cara aunque sea porque es el único sitio donde nos pega el sol realmente. Que parece que no, pero la nieve al final con el sol, aunque parece que no te está pegando, te acaba pegando y te acaba quemando. Aquí vemos a los chicos subiendo y ahí arriba nos espera el collado. Ya hemos llegado al colladito. Aquí por primera vez vemos nuestro destino, la mesa de los tres reyes. Aquella de allí que tiene una fórmula así como luego puntiaguda. Y aquí luego donde se bifurcarían ese de allí es el Petrechema. Y aquí donde se bifurcan los caminos. Pues ya nos estamos encaminando a la mesa de los tres reyes. Al collado hemos tardado más o menos una hora y 50 minutos. Cuatro kilómetros, seiscientos y pico metros de desnivel. Y está sobre 1800 metros sobre el nivel del mar. Esos son los datos. Cada vez el objetivo más cerca. Parece que está ahí al lado, pero no, todavía queda. Un ratillo bastante curioso. Bueno, aquí está el cartel. Mesa de los tres reyes. 2,9 kilómetros. En francés, la table de trois heures. Y 9,45 minutos. Un nuevo dominio que tiene de francés, ¿eh? Yo también soy idioma. ¿En teusqueras no le has atendado? Iruerregenmaia. Iruerregenmaia. Ahí vemos ya que vemos gente subiendo. Ya el camino está muy pisado porque hoy es domingo. Así que ayer también subiría gente. Y nada, 1 hora y 45 que para nosotros serán dos horas y media, tres. Seguimos. Seguimos. Estamos ya llegando a la base, a sus pies. Se ve ahí una cuesta muy empinada, ¿eh? Ahí habrá que tirar de doble violeta. ¡Buah! Ahí vemos el petrechema. Con la aguja de Ansever, ¿eh? Con unas moles, ¿eh? Sí. De Cacio de H. Sí, sí. No sé por qué en la aguja de forma. ¿Sí? De casa en Isauriente. Se empieza a poner aquí la cosa seria ya, ¿eh? Ya empiezan las rampas. Y en la cima hasta aquí arriba ya. Nada. Es subir una rampa bastante verticales, bastante dependiente. Y a ver, a ver qué tal se nos da. Aquí la cosa se pone dura, ¿eh? Aquí hay una pendiente y es brutal. Voy a sacar ahora mismo ya el doble violeta. Ahí vemos a Efe, con un paisaje espectacular detrás. Es que aquí la última subida, pero es una subida muy, 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 muy jodida, ¿eh? Hay mucha rampa. ¿Qué pasa? ¿Vos bien? Sí. Lo más bajamos por el lado, ¿no? Se puede bajar luego así también, ¿eh? ¿En serio? Sí. Con el doble violeta va bien. Ya. Esto yo creo que es el tramo así más jodido, ¿eh? Sí. El de más rampa. ¿No le gustaban a Efe los corredores? Sí. Pues aquí tienes uno. Sí. Nada, entramos ya ha sido, ¿eh? Mira, luego bajarlo, ojo, ¿eh? Vamos a tener que andar con cuidado. Sí. ¡Ole! ¿Qué? ¡Cima! ¿Cima? ¡Qué guay chaval! Directos, ¿eh? ¡Ole! ¡Qué ilusión chaval! ¡Oh! ¡Brua! ¡AMEL! ¡Grtal! ¡Buah! ¡Últimos metros...! Ya, en la subida. Doble violete, ándaro todo, con un paisaje de fondo espectacular. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues mira, los primeros metros bien, pero los últimos mil ya pereza porque ya es muy largo. No sé cuántos metros es eso, pero por favor, qué eternidad. A ver, está guay. Es muy bien, no está guapo, ¿eh? Subir, subir me ha gustado más y empezar a bajar y eso también, pero... Se cargan mucho las piernas, los gemelos así. Y la cabeza, ya no puedo ir muy bien. Vamos, yo de hecho los últimos metros me he rebajado, así que no creo. Por aquí no sé si has comentado. Sí, por ahí arriba la cresta es la otra subida que hay. Eso es bastante más fácil. Que supone que es más fácil. Nosotros hemos probado esta aquí porque íbamos con doble piolet y queríamos probar el último corredor este. Que he estado muy, muy, muy guapo. Muy, muy guapo. Sí, por ahí arriba la cresta es la otra subida.